Le lleno el vaso y le doy fuego Para que no se baje del sillón Siguió bailando y no le puse freno A esa pintura le pegué un rayo Este Colombia, ese pantalón Ese volumen llama la atención Pásale, pásale ese vasito Méndale, préndale su pitito Para que se mueva bien bonito Va a ser que se me abra el apetito Mientale fuego, ruego y fumo Espero que el humo no se le suba Porque al final somos todos filtros Pasa lo que va a llegar el filtro Tengo una nena de calendario Viendo incidida como sicario Toda la magia nace del barrio Pulo diamante en el escenario Muevelo despacito Llego a visito, mando trencito Tengo a las nenas haciéndome ojitos En el piso, cuerpo del delito Pásame, pásame el pito Nenas de Bogotá y de Quito Peinados de papá, que loquito Tengo una nena tocándome el pito Como una referí Al paso me manda una selfie Luego se graba un twerking Corta cabeza como iraquín Ella es una bitch, una bitch Dice que me ama, ama, ama Solo a mí Solo bebe Genesis Genesis Lo sacude para mí Check it Girl Check it Check it Ese pantalón no le come Ella lo sabe, su piel suave Cuando camina por el parque Deja todo por el cuello grave Ella se pone su chorito Y fuma, flora y se cree de play Digo que no soy ningún santo Le doy al blanco, tris y los table No sacude el dedo, muere Solo para mí Tengo aquí siempre una garbeta La que yo no vi Yo llené tu vaso y le doy fuego Para que no se baje del sillón Sigo bailando y no le puse freno A esa pintura le pegué un rayo Es de Colombia, ese pantalón Ese volumen llama la atención